Tonka, al fin, nuevamente. Oye, bienvenido chiquillo, que bueno tenerlo aquí, me voy a poner al medio para poder pimponearlo a los dos. Oye, gracias por aceptar la invitación, la verdad, muchas gracias porque es una transmisión inédita de la televisión chilena. Lo estábamos comentando, ya estamos todos los canales unidos. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos me imagino Tonka? Felices, que rico poder coordinarnos todos, poder encontrarnos acá y calentar motores Carola, que es tan importante. Nosotros, contarle al público que tenemos algunos chats, algunos whatsapp, donde sí hay harta comunicación. Te diría que es el primer año donde lo siento tan así, tan real. Así que esto es un reflejo de lo que está pasando en la interna en la Teletón. Así es, Martín, tú también vas a participar. Bueno, sabemos del sketch. Te estás dejando también el chasquillón para estar de Arturo Vidal. Pero tú, ¿qué sientes también con esta unión y lo que estamos logrando hacer acá a través y para Teletón? Mira, Carolina, para nosotros esto es inédito. Esto es algo que no haya ocurrido nunca en la televisión, que se junten todos los matinales a hacerlo en televisión. Para nosotros es un agrado. Y lo más interesante, yo creo, es que también es una suerte puntapié inicial para el espíritu de unidad de todo un país a través de la televisión, en este caso los matinales. Así que muy contento y a disposición ahora porque tú sabes que, igual que tú, igual que todos los que estamos allá, vamos a pasar las 27 horas de largo. Así es, ser muy potente. Nuevamente un año más todos unidos en esta gran causa, Teletón 2015. Me imagino que durmieron un poquito, ¿no? Yo durmí ayer, le dije, y toca también durmí un poquito de cierta ayer, pero hoy día nos vamos a pegar una cierta a la tarde. ¿Y qué vas a almorzar? ¿Por qué tiene que ser un almorce contundente? Contundente, sí. Yo voy a ser de bolsillo, boliviano, a la cama, al sobre. Oye, pero miren, yo les quiero hacer una invitación. Pueden almorzar, si quieren, aquí en el casino que tenemos acá, junto a Nacho Gutiérrez que los está esperando y yo los entrego, pero por supuesto, vayan por allá. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Vendo que te veías ayer. Pero muchas gracias, miren, ¿cómo están? Bien. Estoy contento de estar acá, de venir a verlos a la casa. Tú habías caminado varios años por estos pasillos, Martín. Yo caminé muchos años por este pasillo, patí la perra por este pasillo, celebré en este pasillo. Con el arroz de este casillo. ¿Siempre hay alfombra roja en este pasillo? Mira, me encantaría decir que siempre tenemos así, que el desayuno que vamos a tener ahora también siempre es el mismo. ¿Es el desayuno bueno? No, sí, pero no es el mismo siempre. Hay unos sanduchitos ricos, una lechuga extraña, todo eso. Oye, ¿y es la ya del jefe de ahora, el jefe Martín? Sí, mira, yo los voy a llevar ahora por la alfombra roja hasta nuestro director ejecutivo que los va a acercar al estudio. Genial, es un gusto a más conocerlo porque lo hemos visto solamente por los medios. Solamente por los medios, unas películas también, ¿viste? Sí. Bueno, todo eso lo van a... Españuelos igual que nosotros. Muchas gracias porque han sido unos anfitriones hasta el momento espectaculares, así que ha sido entretenido. Vamos que se puede ir calentando esta teletón porque la hacemos todos, Nacho. Encantado de recibir a bienvenido Martín Carca, como está en Catómez y te lo dejamos con el director ejecutivo. Nos vemos en el estudio, Carola. Muchas gracias, Nacho. Acá estamos con buenos días a todos. Julián F. Mene y Karen Doggen, Bailer, ¿cómo están? Nos llegamos con las manos. Me voy a poner acá en medio, chiquillo, aquí. Venimos de visita, entonces traemos ahí algunas cosas ricas. Son alemanes, Helga, nos han mandado esto en Estatía del Sur para ustedes por recibirnos aquí. No, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. La verdad que estamos orgullosos. Estamos, yo creo que igual, de igual manera, todos con el pecho súper inflado por haber logrado esto. Algo que de repente funcionaba, nos llamábamos por teléfono, nos mandábamos WhatsApp, nos mandábamos también, de repente, mensajitos internos, pero ya haber logrado... Mira cómo se nota que trabajó en el canal Julián, acá, saludando, no te pierdas. Oye, pero, y bueno, ¿qué se siente volver a lo que fue quizás tu casa? Muy contento, además de lo que han hecho ustedes, organizar esta matinatón. Estamos muy contentos, Carola, además de que nos recibas en la puerta, por eso trajimos algo, no queríamos llegar con las manos vacías. Pero, oye, rico todo, faltaron los hueítos duros nomás, pero maravillosa la canasta que trajeron, Karen. Como de parte de todo, cuando uno va llegando a los cumpleaños, como que le ha hecho una matinatón, se veía de parte de todos los chiquillos ahí del resto de los animadores. Feliz, ojalá, bueno, es la primera vez, felicitación a la televisión, pero que no sea la última. No, porque tengamos este ambiente ahí, no sé, con buena onda, con cariño, el resto del año, no solamente estas 27 horas de año. Oye, y lo importante, que sea generoso, porque nosotros lo decíamos, oye, después les puede tocar a la casa de ustedes, después puede tocar en bienvenido, la idea es que nos unamos todos para esta gran causa. Tú te estás preparando ya para estas 27 horas de amor. No me digas esos detalles, en realidad. Ay, Karen, siempre con eso. ¿Cómo, ya, aparte de eso, cómo te has preparado? Oye, no, yo creo que lo más lindo probablemente de esta Teletón es que tuvimos la posibilidad de representar a cada uno a una región o a dos regiones y conocer a los papás de los niños, estar en los institutos, ver de cerca, lo conocíamos en nuestro recorrido, ¿no es cierto?, por Chile, por distintos motivos. Pero sin duda hacerlo, en nombre de la Teletón, ir a hablar con los papás, ir a hablar con los equipos que trabajan ahí, la rehabilitación de los niños, es un honor, un privilegio. Y vamos a tratar de transmitirle todo eso al público que va a estar pendiente esta noche si llegamos a la meta. Me tocó la región número 15, Arica Parinacota, y también Itanapaca. Maravilloso, entonces, junto a su canastita, con cositas ricas, los quiero invitar a que pasen acá, Julián, Karen, junto a Nacho Gutiérrez, para que disfruten de nuestra maravillosa alfombra roja especialmente para ustedes. Oye, buenos días, chicos. Buenos días a todos. ¿Cómo te va, Karen querida? ¿Cómo les va? Pero lo mismo, me pongo por acá. Oye, espérate. Mala la foto que nos sacamos ayer. No, tenemos que repetir la foto para el fans club. Para los fans de Nacho, a todos. ¿Sacamos fotos con la Karen? Fotos high. Oye, ¿qué trajimos? Julián, te veo bien aperado, oye. Bien aperado, trajimos con la Karen aquí productos de una tía de Gelda, del sur de Chile, que nos... Hola, chiquilla, ¿cómo están? Vamos a cambiar quequitos de ahí, ¿ah? Yo los conozco a todos. No, a todos años. A todos años acá. Oye, muy contentos. Trajimos productos porque nos queríamos llegar con las manos vacías. Un regalo para ustedes, Nacho. Tenemos cositas ricas, Karen, las 27... ¿Tú eres buena para las 27 horas, damos? Nacho, a nosotros nos gusta comer. Espérate que nos metemos ahí. Vamos a tener que comer también. Sí, vamos a comer siempre. Y vamos a estar todas las horas ahí transmitiendo. Es un programa especial. Y además con esta mesa digital, que tiene una novedad también. Continúe, nuestro director ejecutivo lo recibe y los hace ingresar al estudio de la mañana. ¿Tele unición, Carola? Así es. Gracias, Nachito. Acá ya estamos con Julia, que viene con Attachment, por supuesto. Listo, listo. Así que tenemos todo preparado. De repente, quién sabe. Y nace una nueva vida acá en Televisión. Eduardo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Los Mañaneros también presenta aquí en la red. Gracias por la invitación. Y así como, por ejemplo, Julián y la Karen te trajeron frutita. O sea, no, frutita. ¿Y qué quito? Nosotros también te trajimos un regalo. ¿De verdad? ¿Qué nos trajeron? Ah, no. Trajeron flores para la casa. Se pasaron. Oye... Bastante, de verdad. Lo vamos a dejar acá en la entrada. No, acá se la pasamos a nuestra productora, que la va a llevar a la casa. ¿Por qué pesa? Sí. Cuidado. Oye, tengo que decir algo, ¿ah? Que me sorprende, porque este es el único matinal que tiene tres integrantes. Acá viene... ¿Qué es? Hombre. Hombre, ¿nombre? Varón. Viñito varón. Leopoldo. Qué lindo nombre. Le ponemos Teletín. Oye, sería una bendición que naciera justo en esta fecha, más encima hoy día, que es una fecha, yo diría, histórica para nosotros que trabajamos los matinales, porque de verdad que lograr esta sinergia, lograr esta unión de todas estas redes que todo el mundo dice no, ustedes que compiten tanto por los ratings, pero no, la verdad que en función de la Teletón estamos felices de recibirlos acá, esperemos que esto se proyecte en el tiempo y se logre hacer, por supuesto, en otras estaciones televisivas, ¿o no, Eduardo? Lo que fuera como una especie de ritual, todas las Teletones, todos los años y todos los programas que compiten pudieran transmitirse antes de que empiece esta gran obra, precisamente el conjunto. La buena prueba, a mí me encanta la iniciativa, la matinatón de ver instaurarse para siempre, porque en verdad habla un poco de cómo la industria se une, una industria súper competitiva y estamos todos juntos. Oye, bueno, queremos hacer los que pueden desfilar por nuestra alfombra roja que tenemos especialmente preparada para ustedes tres. Vayan allá, que Nacho Gutiérrez los está esperando. Venga por acá, ahora decimos mañaneros que llegan hasta Chilevisión. Guau, gusto de verte, Eduardo, mi compañero además de Sketch, que hoy día nos vemos en la noche. ¿Cómo están? Por favor, mire, por favor avancemos por este pasillo, esta alfombra roja. ¡Ah, lindo! ¿Julia, tú? La época que yo trabajaba acá no era así. ¿Hace cuántos años trabajaste aquí? 2001. ¿En serio? Sí. Ahora tenemos alfombra roja. Siempre está así, chiquilla, siempre, siempre está así. ¿Qué? No, está bien decoradito, está bonito. Cuéntanos, mañana hay un bloque especial también, Eduardo, mientras vas saludando. Desde muy temprano tú vas a estar presentando. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 vamos a estar todos los animadores de Matinal unidos nuevamente, revisando la prensa, haciendo una cantidad de cosas entretenidas para levantarnos con mucho ánimo y seguir con esta gran cruzada que esperamos que termine muy bien en el Estadio Nacional y sobre todo con el gran abrazo. Y el sketch de Eduardo está, yo creo que está todo ensayado, está todo bien. Yo tengo el texto aprendido, estoy listo, ¿y tú estás ahí listo con el texto? Yo tengo el texto, estoy listo para levantarme mañana tempranito a estar en el matinal contigo, con la Julia, nos toca participar, así que ahora nuestro director ejecutivo los acerca al Estudio de la Mañana de Televisión. Los jefas, ¿está ahí viendo? ¿Está todo bien? No, están perfectos, cabrón, están perfectos. Oye, ¿y trajeron cositas para comer con el Buenos Días a todos? ¿Todo bien o no? No, tú te echas. Trajeron unas flores para la católica. Ah, ya, pero no importa. Yo le pregunté a usted ayer. ¿Quién le pregunté ayer en reunión? ¿Hay comida? Hay comida. Tenemos harta comida, tenemos cosas ricas, ahora se van hasta el estudio y seguimos con la Carola. Bueno, solo Max. Así es, Nacho, porque ya estoy junto a nuestro gran Lucho Jara, Katy Saloni, muchas gracias. Oye, acá tenemos, espera, espera, pongámonos, yo preguntaba cuál es el aceite, cuál es el vinagre, pero él me dice que es el vinagre y yo no creo, al contrario, es un dulce, chiquillo, yo lo invito a pasar acá. Muchas gracias por venir. Sabemos que tuvieron una travesía importante, tomaron el método Transantiago también y llegaron caminando hasta nuestras dependencias. A todo esto, muchas gracias por aceptar la invitación. Pero por nada, nosotros felices, además que hay una energía, y se lo hemos comentado todos los canales. ¡Hola! Hay una energía tan rica desde que nos unimos a través del WhatsApp, ayer en el ensayo, en la foto, todos muertos de la risa. Y es lo que queremos transmitirle a la gente, porque hay que traspasarlo por pantalla, de que esta meta la tenemos que lograr. Sí, muy entretenido todo esto, este concepto del WhatsApp, donde estamos todos los animadores participando. Pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas tú participando? ¿Y cuáles han sido tus mejores momentos en estos ya 37 años de Teletón? Mi primera Teletón fue en el año 79, cuando yo tenía 13 años, actualmente tengo 50 años recién cumplido, por lo tanto, a Santiago de Chile, 37 años, y en un momento, bueno, el primero, cuando canté el himno, en el 79, que le tomé la prótesis a Jorge Arto, que hoy día es un gran pintor, un gran artista, yo siempre lo cuento, una experiencia personal muy profunda, y todas las leceras que he hecho en primer, segundo, tercer plano, todas han sido muy productivas. De hecho, te vimos hoy día en los sketchs de Chavo. Sí. Oye, te sale bien. Sí, es que tengo aquí un tiempo que estoy viviendo antes de un barril. Bueno, esos son otros detalles. ¿Uy, perdón? ¿Qué? No sé si me habrá quedado alguna boleta de honorario aquí en Chile y suena. Tendríamos que entrar a revisar en contabilidad, pero yo creo que lo más importante ahora es que pasemos por la alfombra roja. Vamos a hablar. Carola, por favor, a ver. ¿Quieres ver tú? ¿Anda ahí medio corto? Siempre ando corto. De hecho, de hecho, de hecho, soy corto. No, ya. Chiquillo, ahí está Nacho Gutiérrez para recibirlos. Por supuesto, desde ahora decimos mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué estás aquí? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento. ¿Cómo está Don Luis Jara, que compañero de Sketch también? Oiga, tantas veces caminando ambos por estos pasillos. Oye, sí. Yo tengo demasiados recuerdos en este canal. Se me viene una cantidad de... Una cosa buena que le pregunto, Lucho. Una vez atracó en este canal. ¿Alguna vez tuviste algún chuculún, como diría en Perú, aquí en este canal? A ver, ¿qué quieres? Atrás, acá te atracaste, acá en la televisión. A ver, para. Obvio, obvio, lógico. Lucho, saluda también a la gente de nuestro canal. Todos grabando. Hola. Aquí tengo la duda, que si hay alguna boleta honorario pendiente. Dicen que sí. Dicen que no, que no queda ni una boleta honorario. Pero la después del festival podéis tirar... Oye, ¿sabes qué? Como me fuera toda broma, esto a Cati y a mí nos llena de recuerdos. Está muy cambiado, Lucho. Han puesto plata. ¿Sí? ¿Cati? Sí, pero es la misma estructura. Da la sensación de estar en... Bueno, acá yo partí el año 84. ¿El 84? ¿31 años? Está fantástica. Y hay algunos funcionarios que siguen de esa época. ¿Están más recauchados o sí? ¿Están un poquitito más? Sí. ¿Están recauchados? Sí, tienen un poquitito. Sí, porque maldita moda las hace todas. Oye, ¿pero a quién tú nunca te tiraron arriba una alfombra aquí en Chile? ¿Acá? Me arrastraron en una alfombra. Tenemos todo ordenado, está todo absolutamente dispuesto en el estudio. Ahora yo... Esta es una idea espectacular. A mí me encanta. Y esto que quede para siempre, Lucho. Si eso es, para siempre. Yo creo que se puede instalar una gran señal de unidad. Fuera de toda broma, mucha gente piensa, y lo hemos compartido con Nacho de Moda, que ensayaba para el X-Case de Humor. Hemos tenido la instancia de estar juntos, todos los que hacemos el matinal. Aquí no hay competencia, hay una buena onda que es real. Eso es lo fundamental. Eso. Una gran señal de unidad. De hecho, a las 7 de la mañana, el día sábado, nos vamos a estar todos juntos. Todos juntos. En nuestra mesa. Sí. Pero todos unidos. Vamos a estar en la mesa de mucho gusto. Tengo miedo de ese desayuno porque hay sorpresas, yo sé. Vamos con la Carola ahora. Ustedes van al estudio. Y la Carola con don Mario Kruzberger, don Francisco. Así es, Nacho. Ya estoy junto a Mario Kruzberger, nuestro querido don Francisco, fundador de esta gran obra, Teletón, y la verdad, motor movilizador, diríamos también, de lo que es movilizar a todo un país para que nos juntemos en estas 27 horas para entregar este amor a tantos niños que lo necesitan. Lo más importante, Carola, es el gesto. El gesto de ustedes, el gesto de la televisión abierta. Porque esto nace de los productores con los animadores que dicen, nos vamos a juntar. Y deponen una actitud de todos los días, de luchar cada uno por su rating. Nosotros los que trabajamos en esto vivimos por el rating. Y entonces decir, no, en esta oportunidad no, nos vamos a juntar todos. Y yo sé que eso no es fácil. Eso demuestra una gran solidaridad, un gran deseo de que esta Teletón, especialmente, sea un factor de unión que nos podamos dar, además de la meta, el abrazo de Chile. Así es, y como lo dice muy bien, Mario, esta es una unión transversal en todo nuestro país. Dejemos de lado estas 27 horas las diferencias que tenemos de cualquier índole, política, social, lo que sea, porque tenemos un fin. Y ese fin es tan importante para todos estos niños que asisten a diario en esta obra que es la Teletón. Pero mucho más que eso, tú sabes, la Teletón excede eso, tenemos que preocuparnos de la inclusión, tenemos que preocuparnos además de los 2 millones de discapacitados, pero lo más importante, tenemos que preocuparnos de nosotros, los 17 millones de chilenos, y por eso queremos ese abrazo de Chile. Yo sé que tú tienes que ir a hacer un pitutito al sur, pero esperamos que vuelva, porque después va a haber un matinal conjunto, así que van a ser todos. Sí, mire, estamos movilizando todo tipo de fórmulas para volver, pero vamos a estar, por supuesto, aquí siempre al pie del cañón. Quiero dejarte junto a Nacho Gutiérrez para que disfrutes también de nuestra alfombra roja y sigamos en este matinatón. Qué gusto estar con usted, Carola. Carola te queda con nosotros, lógico. Pongámonos por acá. Lamentablemente no podía competir físicamente con ella, pero sí espiritualmente. Sí, y me cuesta sobre todo con estos desayunos, temprano me cuesta estar, ¿tú sabes? Así. Bueno, lo importante es que estamos calentando motores. Bonita camisa, además. Me gustó. Me gustó. Calentando motores para tener tu salud por ahí nomás. Miren, por favor, acá cómo está todo el ambiente en Chile Edición, ya estamos cantando. Estas son las chiquillas de comercial, de prensa también. Muy bien, que vayan calentando motores, eso es lo bueno. Y hay en albaco. Claro, imagínate, yo estoy calentando los motores para estar despierto las próximas 70, 80 horas. Vivo bien anoche, ¿no? No dormí también. No, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que tener la preocupación que todos tenemos de hacerlo bien? Porque mira, aquí Pato López, Marcelo Amunati, junto a siete productores, Juan Pablo González, que es de aquí, hace la apertura, y también ustedes tienen a alguien que hace el cierre, que es Alex Hernández. Y después hay cinco productores más que hacen todo el programa, que son de todos los canales. Han puesto la mejor disposición, hemos trabajado como locos. Tenemos la aplicatón, que va a permitir especialmente a los más jóvenes a ver el programa como nunca se vio. Va con descargas récords ya la aplicatón, que usted de cualquier sistema de navegación puede bajarla. Yo ayer, voy a ser bien honesto, ayer vi unas gotas y lo primero que me acordé, de don Francisco. Bueno, hoy día tenemos un extrema de 28 grados, mañana 28 también, nuestro director ejecutivo. Por favor, nuestro director acá. Por favor, un jingle. ¿Cuál es un jingle? Ah, Francisco. Vamos, vamos, Mandiola. ¿Te gustó, no? No, bueno, es necesario, además. Estamos en televisión. Ay, me encantó mi jingle. ¿Sabes que don Francisco es experto en jingle? Y de hecho, todo el tiempo, mira, señor Mandiola, ahí está la cámara, usted tiene que prender aquí a mirar siempre a la cámara para poder ver a su público ya y para que le empiecen a cantar este jingle que compuso especialmente don Francisco. Vamos a cantar, vamos a cantar las canciones, vamos a hablar de lo que viene hoy día desde las 10 de la noche. Yo me alegro que hoy día ya se calienten los ánimos con la Teletón. Pero ahora, por favor, quiero que nos ayude porque tenemos algo muy especial. Queremos decir, a partir de ahora, buenos días a todos los mañaneros. Sean bienvenidos y con mucho gusto a esta gran... ¡Máñaneros! ¡Vamos! ¡Vamos a esta máquina, todos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos todos juntos!